Buenas tardes, Garcero Bien, lo tengo Bien No No, no Llega Llega el casco D,, D, D, D D A P De Gracias. ¡Suscríbete! 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 $1,001 No era para usar bombas, cariño. ¿Cómo? No era para usar bombas, cariño. No era para la bomba de aquí, cariño. Ya, todo se quiere. La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!